¡Uff! ¡Uff! ¡Ale, homita! ¡Esto pega, homita! ¡Está bueno, eh! Yeah Desde arriba Yo si lo corté 13, 10 y 7, 13 13 P vídeos Brinquen 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 Briniken Flex Flex, 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 flex. Me buscan dinero y tengo mujeres, rompo paredes y no me detienen, ustedes no pueden con este sureño. Ando volando y no es un sueño, fumándome leños, rifando mi sello, en logueros y lugares bellos. Los atropellos cuando yo los veo, con esta prenda que ven en mi cuello. Ustedes pretenden pero no le meten, sus mujeres quieren mi funguete. El general le saca los cuetes y sin fama me croma el juguete. Y sin fama prefiere mi pena, el puro kilo de rap, rap, se lo metí por detrás, tras. Ahora el culo go rap, rap, es lo que le gusta, rap, rap. Rap, 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 el puro kilo de rap, rap, se lo metí por detrás, tras. Yeah, there's no stopping, just body dropping, big bodies ain't hypnotic. In the club we act rowdy, getting money when I move, flows, you wuss. Hoy es noche de bujos, I do shows and I fuck. Tiren su dedo en medio, tiren su dedo en medio. Tiren flex, 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 flex. El día sureño quiero cotorreo, ponerme bien loco, contento y bien pedo. Estar a tu lado, excita mi cuerpo, baila morenita, menea tu trasero. Tú sabes moverte, tú sabes hacerlo, sabes que le gusta a ese pandillero. De la tendencia de sureño, locotes malditos, las heces arriba, salud mi pandilla. Que eso no pare, que el ambiente siga sureña, la fiesta, la raza contenta. Tomando tequila, business y cerveza, las vainas se excitan bailar en la mesa. Que siga el desmadre hasta que amanezca, hasta que amanezca. Yo siento cócquen, yo siento cócquen, yo siento cócquen, yo siento cócquen, yo siento cócquen. Desde arriba homo. Brincan, brinquan, 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 brinquan La Nueva All-Star Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.